Hola, docentes como Miento. El libro que os traigo este mes os va a recordar una idea esencial. Hace ya años que entrasteis en una nueva era y, como todas las eras, parece que se quiere quedar una buena temporada. Esta nueva era ha modificado la política, la economía, la sociedad y, por supuesto, la educación. Si nos centramos en el mundo educativo, la consecuencia o el cambio más directo y más perceptible de toda ella es el nativo digital. ¿Y qué es el nativo digital? Son individuos que nacieron en plena época digital con la omnipresencia de los dispositivos digitales que no pueden vivir sin ellos o, al menos, que no entiende el mundo sin su presencia y que están acostumbrados a vivir, si me permitís decirlo, en un mundo en constante movimiento. Y me preguntarás dónde se encuentran todos ellos. Pues tengo que decirte que la gran mayoría de ellos ya están en tus clases. Estos términos y estas palabras son de Mark Prensky, autor y docente norteamericano, que decidió publicar un libro llamado Enseñar a nativos digitales, en el cual se nos enseña un nuevo enfoque pedagógico en relación con estos nativos digitales y esta nueva era digital. Si bien Mark Prensky ha estado desarrollando su labor docente en el mundo de la educación primaria, muchas de sus ideas y conceptos que trataremos a continuación se pueden aplicar sin demasiados problemas a tus clases de lengua. La pregunta que intenta responder el libro es por qué tantos estudiantes se sienten desvinculados con la enseñanza y por qué no les apasiona estar en ella. Lo que sabemos del nativo digital o de los estudiantes que nacieron en esta época digital, tanto sean nativos como inmigrantes, es que necesitan algo diferente al pasado o al menos conciben la educación de una forma bastante diferente. En primer lugar, están demandando que la educación sea relevante y real, es decir, que esté relacionada con su realidad, con la realidad propia del estudiante y que esa educación o esas enseñanzas tenga una aplicación práctica en el mundo. En segundo lugar, quieren que su tiempo en el aula o en la clase valga para algo. A diferencia de los adultos, estos nativos digitales quieren una educación mucho más personalizada y mucho más vinculada a sus pasiones y por supuesto quieren que esta nueva educación esté totalmente vinculada a la tecnología o al menos a los dispositivos que ellos utilizan fuera del aula de forma personal para solucionar los problemas que tienen en su vida diaria. Cómo poder cubrir todas estas demandas del nativo digital está desarrollado en el libro. Concretamente a partir de un nuevo enfoque pedagógico que se llama coasociación o partnering. Enfoque en el cual profesor y alumno se convierten en socios. Socios con diferentes habilidades y conocimientos pero con un mismo objetivo que es llevar a cabo el proceso de aprendizaje y enseñanza. Te estarás preguntando si este libro es para ti y yo creo que puedes responder a tres preguntas fundamentales. Si ya estás familiarizado con enfoques pedagógicos como el enfoque por tareas, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas o el aprender haciendo, este libro te ayudará a profundizar en las directrices de todos estos enfoques que tienen en común la misma idea que la coasociación. En segundo lugar, si ya eres de los que utilizan la tecnología en el aula o estás pensando en utilizarla pero no sabes exactamente qué recursos utilizar, qué herramientas y cómo utilizarlas, este libro te va a ofrecer no solamente una lista de herramientas sino planificaciones y ideas de cómo introducir la tecnología en el plan curricular como docente. O si simplemente ves que tus alumnos han perdido la pasión o quieres empezar a cambiar la orientación de tu enfoque pedagógico incluyendo nuevas ideas, este libro te servirá de inspiración. Todos los conceptos e ideas claves de la obra giran en torno a la coasociación. El primer concepto que se trata es el de concebir a alumnos como cohetes. En primer lugar por la velocidad a la que operan. Desde una temprana edad estos nativos digitales, estos cohetes, ya saben introducirse en el mundo de internet, ya saben utilizar unas herramientas y unos dispositivos digitales que hasta hace no mucho las generaciones anteriores les hubiera costado mucho trabajo. En segundo lugar son más autónomos, son capaces de explorar, de encontrar respuestas con una mayor facilidad por ellos mismos. Ahora bien, como docentes no quiere decir que esta autonomía no tengamos nada que hacer en ella, sino que nuestro objetivo tendría que ser construir estos cohetes con una mayor autosuficiencia en su aprendizaje. Y en tercer y último lugar estos estudiantes poseen un enorme potencial si lo comparamos con las generaciones anteriores. Pueden ir más lejos que en el pasado y pueden hacerlo de forma más autónoma. Esto conlleva, como he dicho anteriormente, a que tengamos que concebir de una nueva forma la educación y con ello a concebir de una nueva forma al docente y al estudiante. El docente podríamos entenderlo más como un guía o entrenador en cuanto a motivación y al estudiante más como un explorador que explora, que busca y que investiga por sí mismo las respuestas. Todos estos conceptos nuevos en cuanto a papeles del nuevo docente del siglo XXI y del estudiante del siglo XXI los he tratado en mi blog y he dejado por debajo aquí en YouTube unos enlaces en los que podrás profundizar en estos nuevos papeles. El tercer concepto interesante es el de reducir la instrucción directa o la clase magistral. O dicho de otra manera, cambiar el enseñar explicando o el enseñar contando por el aprender haciendo. Esto conlleva que tengamos que cambiar ciertas disposiciones en el aula en cuanto a espacio y situar quizá los pupitres o las mesas de una forma totalmente diferente, mucho más acorde al trabajo en equipo o al aprendizaje entre iguales. El aprendizaje entre iguales o el trabajo en equipo o que aprendan en parejas, en grupos, conlleva una mayor facilidad para los estudiantes según afirman porque entre ellos, entre estos estudiantes hablan un mismo idioma. Algo que produce que estén más cercanos a estos estudiantes que no con un profesor. Y lo más importante de todo es que aprender en equipo o aprender con los compañeros nos va a ayudar a entender el futuro o a que nuestros estudiantes entiendan el futuro en el sentido de que es muy muy probable que en los próximos años cuando acaben la educación formal, tengan que trabajar en proyectos, en equipos o tengan que cooperar con otras personas para llevar a cabo sus trabajos o sus proyectos. ¿Y cómo reducimos la instrucción directa? Bueno, Prensky es un defensor de introducir preguntas guía. Las preguntas guía enmarcan, guían y evalúan el aprendizaje. Nuestra tarea como profesores es transformar el contenido teórico de nuestros planes curriculares en preguntas guías y situar estas preguntas guías al inicio de nuestras clases. Los alumnos tendrían que leer estas preguntas y en grupos o de forma individual ponerse a explorar, investigar utilizando por supuesto la tecnología, las respuestas de estas preguntas guía. Finalmente, después de esta guía, después de que el profesor haya visto que todos los estudiantes están explorando y están encontrando sus respuestas, podríamos pasar a un debate o a crear un producto que posteriormente tendría que ser presentado a la clase, a sus compañeros. Las características principales y primordiales de las preguntas guía son, primero, son preguntas abiertas, son preguntas socráticas, en el sentido de que tienen que hacer pensar, reflexionar y tercero, que no existe una respuesta cerrada. Esto nos puede permitir llevar a una personalización del aprendizaje en el sentido de que cada estudiante puede responderlas a su manera y presentar esta información que ha explorado, que ha investigado utilizando el formato que él desee. Otro concepto clave e interesante es el de verbos y sustantivos. Los verbos hacen referencia a todas las habilidades, conocimiento que tienen que aprender practicando y siendo consciente de ello los estudiantes. Mientras que los sustantivos son las herramientas posibilitadoras tecnológicas que los estudiantes utilizan para llevar a cabo estos verbos. Mientras que estos verbos no han cambiado mucho a lo largo de la historia, los sustantivos cambian en cada época y especialmente en esta era digital en la que vivimos, en la que cada año prácticamente aparece una nueva aplicación o aparece un nuevo dispositivo. Y finalmente, el otro concepto interesante que también nos incluye como docentes es el hecho de publicar y de compartir nuestras investigaciones y nuestros conocimientos. Habría que dejar al estudiante, una vez que crea, los estudiantes son creadores, deberíamos dejarles que presentasen este proyecto o este trabajo en el soporte digital, herramienta digital que ellos prefiriesen. Asimismo, el hecho de publicarlo o de hacer público es un grado más alto de motivación que si lo comparamos con la educación del siglo XX o la educación no digital en la que el principal público o el único público que tenía en relación con ese trabajo era el profesor. Por esa razón, los proyectos o los trabajos tendrían que tener un público real, los propios estudiantes o incluso un público internacional, si queremos publicarlo o queremos difundirlo por internet. ¿Y cómo podemos aplicar esto a la clase de lenguas? Todos estos conceptos e ideas que giran en torno a la coasociación ya existen en diferentes enfoques pedagógicos que ya se están aplicando a las clases de lenguas. Si puedo rescatar algo o algo que yo al menos como docente ya estoy intentando aplicar a mis clases sería, en primer lugar, intentar reducir el tiempo de exposición teórica o de instrucción teórica. Esto con el mundo tecnológico es bastante sencillo. Podemos ver algunas de las ideas y conceptos que se utilizan en el Flip Classroom y empezar a darles la teoría a los estudiantes en vídeos grabados y enviárselos para que su presencia en el aula tenga el objetivo de pulir aquello que han aprendido de una forma práctica durante la realización de algún proyecto o actividad, siempre bajo la supervisión y evaluación del docente. También podemos empezar a introducir en nuestras clases procesos inductivos de gramática o de vocabulario con el cual el propio estudiante sea capaz de inferir por él mismo las reglas gramaticales o el vocabulario que queramos enseñar en esa clase. También es muy importante la importancia que da Prensky a la contextualización de las actividades, al hecho de crear actividades relevantes y con una aplicación real en el mundo. Esto conlleva que cuando demos ciertas actividades tengamos la necesidad de contextualizarla, de unirlo al mundo del estudiante y posteriormente con la creación de un trabajo, de una tarea o de un proyecto que tenga una aplicación pública en este mundo y que esté relacionada con esta filosofía de dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. En conclusión, la coasociación está vinculada a las características de este nuevo estudiante llamado nativo digital que ya se encuentra en nuestras aulas. La tecnología es una herramienta, una posibilitadora. Los sustantivos son simples formas de alcanzar o de hacer real lo que realmente importa en el aprendizaje, que son los verbos, las competencias. La tecnología, en consecuencia, es una posibilitadora, una motivadora, una herramienta que hace posible el aprendizaje individualizado y personalizado de nuestros estudiantes, de estos nativos digitales. No obstante, no hay que olvidar que las pasiones son el motor del aprendizaje. La tecnología, las preguntas guía, la personalización no son más que vías de canalización de esta pasión, de estos intereses de individuos que son nuestros estudiantes. Si el mundo cada vez está haciendo más caso a estos individuos, les está ofreciendo más posibilidades de cubrir sus necesidades, no veo por qué actualmente la educación no tendría que hacerlo también. Hasta aquí el libro de este mes. Espero que te pongas ahora mismo a leerlo y que decías darme tu feedback de una forma pública, utilizando la tecnología y por supuesto compartiendo lo que tú sabes con los demás.